Prevención del COVID en las embarcaciones artesanales, Servicio Nacional de Pesca y Agricultura. ¿Qué es el COVID-19 y cómo nos afecta? El COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en Wuhan, China. Actualmente la propagación se da principalmente de persona a persona. Los síntomas comunes son goteo nasal, tos y dolor de garganta. Los casos graves presentan fiebre alta, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda. Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. Pescador y pescadora. ¿Cómo te cuidas en tu lugar de trabajo? Se transmite principalmente a través del contacto de las personas y del contacto directo con gotículas expulsadas al toser o estornudar y entran en contacto con la nariz, boca u ojos de una persona sana. Pero ojo, pescador y pescadora, también te puedes contagiar tras tocar una superficie u objeto contaminado o la mano de una persona infectada. Por ejemplo, esto podría ocurrir al tocar la superficie de tu embarcación o estrechar la mano y posteriormente tocar la cara, boca u ojos. Este virus tiene una supervivencia desde 4 y hasta 72 horas dependiendo de la superficie. Cernapesca te cuida y te recomienda. Si tienes los siguientes síntomas, como por ejemplo, dificultades para respirar, cansancio, fiebre igual o superior a los 37,5 grados, tos de cualquier tipo y dolor de garganta, debes dirigirte a un centro asistencial. En tu lugar de trabajo, prepárate. Infórmate a través de fuentes confiables. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa un gel a base de alcohol. Cúbrete la boca con el alto brazo cuando tosas o estornubes o con un pañuelo desechable. Luego, tíralo a la basura y límpiate las manos. ¿Cómo debes actuar? Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Si has viajado a áreas donde circula el virus o has estado en contacto cercano con alguien que lo tiene y presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato. No te automediques. Con estos consejos podrás estar previniendo el COVID-19. Muchas gracias por su atención.